Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, tu beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen. Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón, y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor. Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño, yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande, oh, porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres, y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico, y por eso es que me nací hoy, dedicarle este canto, a ese noble jibarito Rafael, y a mi isla del encanto, yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico, oh, 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 oh. La consacia contra el ciento, yo te quiero, Puerto Rico, te quiero , Puerto Rico, oh, 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 oh.